Me constituí el viernes allí para interiorizarme de esta gravísima situación, de este gravísimo hallazgo y de tarde presenté una denuncia en la Fiscalía por dos motivos. Uno, porque me parecía importante detallar que habían ocurrido varios delitos, privación de libertad, violencia privada, amenazas, extorsión y probablemente otros, que era necesario desde mi función alertar, por más que las autoridades de la cárcel ya habían elevado el tema a la Fiscalía, era necesario que yo también aportara lo que había visto y además para que la Fiscalía le nombrara un defensor de la víctima para que le diera asistencia, orientación y también se empezara su rehabilitación. Seguimos de cerca la situación, esto no es un hecho, no se puede responsabilizar a esta administración, no se puede responsabilizar a la administración anterior, esto es un grave problema estructural que tiene el país. Nosotros lo hemos señalado en esta oficina varias veces en los últimos años, aquí hay un problema estructural, una falla estructural catastrófica, o sea, una falla estructural que genera catástrofes como esta, y otras también, los delitos que genera, la ruptura que genera, la violencia que genera, y hasta que no se ataque con una política pública esa falla estructural, hasta que no se investigue exactamente por qué pasó lo que pasó y por qué esto no pudo ser detectado antes, vamos a seguir teniendo un problema estructural que va a afectar, no solamente a las privadas de libertad, a sus familias, sino a la sociedad toda, a todos aquellos que se van a cruzar con estas personas y que tenemos lamentablemente en el sistema penitenciario una fuente de violencia. ¡Gracias!